Por tercer día consecutivo, China no registró este sábado ningún nuevo caso de infección de coronavirus a nivel local en el país. Sin embargo, los nuevos contagios procedentes del exterior han aumentado y han alcanzado un nuevo récord de 41 personas contagiadas, informó la Comisión Nacional de Salud. Hasta este viernes, China contabilizó siete nuevas muertes, todas ellas en la provincia de Hubei y seis en Wuhan, epicentro de la pandemia de COVID-19, que ha causado alrededor de 264.000 casos de contagio y 11.305 muertos en todo el mundo. El total de casos confirmados en China se ha elevado a 81.008 y el de muertos a 3.305, mientras que 71.740 pacientes han sido dados de alta desde el comienzo del brote del coronavirus en diciembre pasado. De los 41 nuevos casos importados procedentes del exterior, 14 se registraron en Beijing, 9 en Shanghái, 7 en la provincia de Canton, 4 en Fujian, 2 en Sheihan, Shandong, Shanshi y 1 en Shishuan. El total de infecciones detectadas en viajeros chinos y extranjeros residentes que regresaron al país aumentó a 269. El pasado 12 de marzo, el gobierno de Beijing declaró que el pico de transmisiones había llegado a su fin, aunque desde entonces el número de los casos importados se ha incrementado.